Hace un tiempo salió un DVD de un concierto tuyo en Costa Rica Sí, se llama así, Concierto en Costa Rica Con una orquesta muy grande Ese concierto lo presentaste, es la idea del concierto pero por supuesto con una orquesta argentina, la orquesta de Avellaneda Lo presentaste en el Gran Rex el 18 de octubre Y estás repitiendo mañana Mañana hacemos otra función, sí, sí ¿Qué repertorio haces ahí? Es un repertorio muy amplio porque estamos festejando, digamos, 40 años Un poco más ya, como dicen los franceses, redondeando los ángulos Porque para redondear las cifras, 40 años, qué sé yo, pero hace un poquito más Entonces el repertorio es muy amplio porque va desde las primeras canciones hasta las últimas Y con arreglos especiales hechos para la formación, para la orquesta sinfónica Por cierto, la orquesta sinfónica de Avellaneda que es una gran orquesta Y nos decían, aparte, que nos van a contar una anécdota que tienen juntos Ustedes arrancaron cuentas en una anécdota y yo me quedo así en blanco ¿Por qué? No vayan a creer, pero el pensamiento por ahí me quedó en blanco Y cuando él dijo, mirá, yo me acordé de la misma persona ¿Ah, sí? Pero hace un minuto hablaba con un querido amigo, el negro Fontoba, que te manda besitos de todo tipo Le mando un abrazo enorme Y además cuando este chabón empieza a contar las anécdota, es realmente larguísimo y formidable No, resulta que tenemos un amigo en común que falleció hace poco Y para nosotros fue una pérdida tremenda Para todo, digo nosotros, para las dos familias Porque era un tipo que se llevaba muy bien con nuestros hijos, con nosotros Un gran músico, gran bailarín, coreógrafo y demás, se llamaba Roberto Navarro Vivía en Tucumán Y vivió muchos años en Europa Yo lo conocí en Francia, había bailado en el Lido, en París, muchos años Un tipo, una bestia, impresionante, un artista extraordinario Y muy querible además, una persona que queríamos mucho Y una anécdota de él, le gustaba el tinto Entonces, me acuerdo que cuando se quedaba a dormir en casa, por ejemplo Y los chiquitos se levantaban por la mañana para ir al colegio muy temprano Nosotros le dejábamos todo preparado Y los chiquitos ya se servían el chocolate, la leche con chocolate, la galletita, la torta, lo que sea Y él esa noche, venía de la noche anterior y no dormía No durmió, y entonces los chiquitos se levantaron Y él andaba por ahí, deambulando por la casa Y entonces se fue a la cocina con ellos Y les ayudó a preparar el desayuno y esto Y los chiquitos ponían la leche con el chocolate Viste, así, y tomaban Tomaban así Y él hizo lo mismo Puso una taza así, pero con vino Entonces, él no tomaba No se sentó en la mesa con ellos Se fue a una ventana, ahí al lado Entonces, como los chiquitos lo miraban Él agarraba la taza y decía ¿Cuál chocolate caliente? Bueno, esa es una de las tantas Podemos ver con un libro con una anécdota sobre él Sí Un gran amigo Y además, lo que apuntó Que nuestros hijos lo adoraban Sí, sí De verdad, te digo Nosotros por ahí alguna vez Llegaba al límite y bueno, sí Hasta aquí Pero los pibes seguían y apañaban A vos te hace falta el negro navarro Y yo Uno de ellos un día que trabaja en un canal Estaba el negro charlando Y le dice Le manda saludos El negro navarro Era un invento que hicieron los pibes ahí Y acá el amigo empezó a hablar de la negro navarro El negro navarro no sabía un pepino Que él estaba diciéndole a Jairo desde Tucumán Y fue divertidísimo para nosotros Dije, bueno, tiene buen maestro En este querido amigo, el negro navarro Y que ha sido un maestro dejando escuela De verdad, de verdad Extraordinario A vos te enseñó a bailar, ¿verdad? Yo un día en un espectáculo que hicimos en la Olimpia Bailé un malambo, mirá, yo bailé un malambo Difícil Y me preparó, pero me preparó como un caballo de carrera Era tremendo, estaba afiladísimo Y bailaba, y bailaban Coqui, Pajarín, Saavedra también Gente que bailaba bien, ¿viste? De verdad No era como yo, era un intruso ahí Pero hice dos o tres mudanzas ahí que me enseñó Y viste la tremenda No, en la crítica del espectáculo Lo subrayaron eso Me pusieron a mí como un gran bailar En realidad hoy había tenido un buen coreógrafo Un gran maestro Y, por favor, lo subrayó